Si quieres esta y otras fantásticas figuras visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review En esta ocasión les traigo a Darkwing de la línea Power of the Primes Y pues un personaje más traído de la G1 Lo cual a mí me está causando bastante felicidad No sé a ustedes pero a mí bastante felicidad Y pues lo primero que vamos a hacer es quitarle este armatoste Que ya sabemos que son las manopies No, estos no son manopies, son nada más manos Bueno, estas cosas que no sé para qué las hicieron Bueno, sí, son las manos pero solo fungen como eso Hasbro les quiso dar otra utilidad Bueno, pues aquí está amigos Me encanta la combinación de colores Haciendo referencia a todas aquellas figuras de antaño Yo no las tuve, pero se ven muy bonitas en fotografías del internet Y algo que sí me causó mucho desagrado fue el empaquetado que los vietnamitas hicieron con este cuate Porque viene empacado en el blister Pero pues resulta que vienen dobladas estas cosas Y son de hule Son de hule Y pues si las empacan Y con el tiempo Pues se quedan así todas Ya sé que voy a hacer Les voy a poner unas pinzas Para la ropa para que se queden derechas Bueno, pues ahí está amigos Ya lo vieron por enfrente Ya lo vieron por atrás Por un lado Por lo otro Muchas piezas están Como se dice Reutilizadas de los jets De los aerial bots Otras no Otras piezas son completamente nuevas En este caso Pues casi Pues la mayoría Pues bueno Vamos a Transformarlo Bueno, antes de transformarlo Vamos a ver su modo combinado Con este Dreadwing El cual pues lo tenemos acá Pues aquí también vamos a quitarle su arma Ahí los vemos Este Pues este Este par de Este par de dos Pues para hacer el El show este Lo que no me acuerdo Es si para el modo combinado Tienen que ir estos hacia atrás O no Bueno Para esto Lo que vamos a hacer es Levantar Lo que es La Todo Todo el armatoste Este El instructivo Pues dice que hay que Mover estos Estas alas Ponerlas así Y este De aquí sacamos un poste Lo bajamos Lo bajamos Posicionamos los postes Esos Y esto se queda Así atrás Así Tal cual Estos los dejamos así Y el poste este Pues resulta que no viene tan Rígido Así que Voy a tenerle que poner un poquito De De esmalte Es lo único Que embona A Dreadwing Es lo único Así que Pues Como que se pierde un poquito De De este Del asunto Bueno Como que se pierde un poquito El asunto Pues si No Ustedes saben A lo que me refiero Con perderse el asunto Bueno Pues ahí está Se pueden Echar hacia atrás Vamos a subir estas Ya va a ser Al gusto del cliente ¿No? Me pareció Bueno Lo que estoy viendo Es que Estos postes No están Uniéndose bien aquí Donde deberían Pero bueno Este Pues ya va a ser aquí Al gusto del cliente ¿No? Pues es Un intento Pues Regular Digámoslo así Para Retomar El modo combinado De estos dos cuates ¿No? En este Como Como lo eran Con aquellas Figuras Figuras de antaño Pues ahí está Bueno Vamos a Dejarlo por Acá un momento Y pues vamos A transformarlo Lo que vamos a hacer Es levantar otra vez Esta parte de aquí Meter el poste Las alas Las vamos a dejar ahí Este armato Este lo vamos a echar Hacia atrás En la cabeza Aquí la vamos a girar Este De acá atrás Bueno Aquí las manos Las vamos a separar Y como las figuras De Combiner Wars Se transforma Igual De acá De las piernas Ahí está Perfecto Y del otro lado Hacemos lo mismo Casualmente Hacemos lo mismo Echamos hacia atrás Las alas De atrás Hacia atrás Las alas De atrás Subimos las Vamos a dejarle Las Las armas En los brazos Como si Como Starscream Ahí está Ahí está Este Dreadwing Digo Blackwing Ahí Y nada más Qué bonito se ve Espero que los colores Morados Alcancen a verse bien Porque están Porque están bonitos Aquí en la pantalla De la cámara No se ven como moraditos Se ven más De color azul Y son morados Este No sé a qué se deba Este Pues ahí está amigos Articulaciones De este cuate Pues este Puede mover Los brazos Completamente Porque traen Un ball joint Pero por las alas Pues no No puede girar Tanto Los antebrazos Bueno no son los antebrazos Este Los brazos Puede girar Completamente Los codos Pues un ángulo Un poquito más arriba De los 90 grados La cabeza Trae un ball joint Y puede mirar Hacia arriba Bastante Este Las piernas Pues las puede Como todas las figuras De Combiner Wars De los aerial bots Puede moverlas De esta manera Este Por la transformación Pues la Tiene su cintura Las alitas Pues las alas Trae Se me hizo curioso Porque las alas Traigan un ball joint Para hacer toda La La faramaya Y de La transformación Y demás Este Se me hizo curioso Y las alas Traen Aquí unos postes Que a mi se me hace Que me está faltando Algo En la transformación En el modo combinado Este Pero bueno Este Pues ahí está Las armas Pues se le pueden Poner también En las manos Para que las empuñe En el puño En cada puño Entonces vamos a Vamos a hacer Un acercamiento Y ya se le fue El color moradito A las alas Ah no Ahí están Ahí Ahí está El Darkwing Como la ven Me gusta Como se le ve El visor La La apariencia Está Bastante simpática De este cuate Me gustó Me gustó Bueno Este Ya les enseñé Aquí el El show Bueno Pues Ahí lo tenemos Amigos y amigas Darkwing De Power of the Primes Ya se nos acabó El color Este Bien Ya se nos acabó Bueno Nos vemos en el próximo video Cuídense Yo soy Trooper Y este Este Darkwing Nos vemos Cuídense Chao Chau 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 Gracias por ver el video.